Hoy quiero hablaros de una nueva herramienta que lanzamos desde el país para ver cuál es la situación del coronavirus provincia a provincia. Lo que hemos hecho es recopilar el máximo de datos posibles sobre cada territorio y ponerlos sobre este mapa. Podemos fijarnos, por ejemplo, en Baleares. Como decíamos ayer, es una de las regiones que tienen datos no muy buenos en los últimos días. Estamos mirando con cierto detalle. Esta aparece marcada en rojo. ¿Por qué? Porque el número reproductivo, el ritmo de contagios, es mayor de uno. Es algo que no queremos. Y la incidencia, aunque es baja, tenéis en naranja, no es muy muy baja. Pero veis además que se ofrece mucha más información en qué fase está, están en fase 1, qué está pasando con el ritmo de hospitalizaciones en la comunidad autónoma. Vemos que también repunta un poquito. En general, hemos hecho todo lo posible poner el máximo de datos posibles. Tenéis esto para cada comunidad. Podemos fijarnos, por ejemplo, en Asturias, que es una de las que tiene datos bastante positivos. Veis que está en naranja. El verde es muy exigente, ¿no? El verde es lo que llamamos la normalidad, ¿no? Esto exige que no haya confinamiento y que el virus esté muy retraído. Asturias no está ahí todavía, pero veis que el número reproductivo es bajo, la incidencia total es baja y luego tenéis el resto de detalles. En el mapa tenéis esta información, como os digo, en casi todas las provincias. Veis algunas en gris. La razón es que no tenemos datos accesibles de todas las provincias. En algunas no nos sirve y ahí donde nos falta información, pues hemos decidido no manchar de ningún color en la provincia. Pero podéis ver eso. Estamos viendo este semáforo de situación. Podéis ver también una y una capa con el número reproductivo. Por ejemplo, ver cómo es el número reproductivo en cada parte, cuál es la incidencia del virus, cuál es la actividad y en qué fase está cada uno de los de los de los territorios. Solo subrayar eso. Es informativo tener ese semáforo de qué tan bien vemos una región. El objetivo de la pieza es recopilar la máxima información y ofrecerla para que todo el mundo tenga acceso. Os dejo el enlace abajo. Podéis curiosidad un rato por el mapa. Nosotros volveremos a él seguramente, si no mañana, probablemente el lunes y como siempre tenéis la última hora en la página web del país. Gracias. 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 Gracias.